bueno hay esta historia bueno les cuento resulta que había un programa habíase una vez un programa en heraldo no lo comentábamos la semana pasada este programa que se llamaba aquí contigo que era el matutino pues todo iba bien aparentemente habían salido algunos de los conductores no gente vayan a gente indispensable los conductores principales era luz elena gonzález y mauricio barcelata no ya no los tutueros era los titulares bueno pues nos vamos enterando por luís magaña que justo aparece aquí en la pantalla que estamos viendo a través de una de un comentario que hizo en el programa de lupita martínez donde dijo literal como los despidieron a ti te han corrido a producir dos veces dos veces de te han corrido del trabajo sí ok y que cómo te corrieron que te hablaron a la oficina y te dijeron adiós si las dos veces me hablaron a una oficina muy bonita muy hermosa me ofrecieron agüita para una pastilla para después una pastilla para el dolor de cabeza una pastilla para el entripado que hizo sí dos veces ok qué sentiría si te corren por twitter por twitter pues no si está más feo que todo el mundo se entere que te están corriendo y que les va les voy a contar la historia vamos a vamos a este cómo se dice a desarrollar esta trama no sí ok elabora se dice ahora vamos a elaborar ok estaban todos los conductores en sus casitas y de repente abren twitter y se topan un tweet de gil barrera periodista de espectáculos que dice estoy la posibilidad de informarles que van a correr a los conductores del heraldo porque entra de la micha y todos así de cómo de que no se está hablando ellos pensaban que de la micha estaba preparando un programa nocturno no un programa matutino al momento que ven eso dicen a poco si nos van a correr pues a pocos a poco no resulta que no les habían avisado nunca les llamaron de ninguna oficina nunca para decirles que ya no tenían programa a partir del lunes mauricio y luz elena estaban de vacaciones y ellos se enteran en sus vacaciones que ya no hay programa pero se enteran por los mismos compañías de oye que ya nos corrieron así así de pelado se portaron no pues que manera que man que manera de arruinar unas vacaciones oye que majadería no esas cosas no se hacen no entonces no se hace hay que tener decencia y hay que porque cuando los contrataron no creo que les hayan dicho hey por un tweet no vengan acá hay chamba o sea si tú convocaste a ese talento y tú crees que ellos son talentosos y les pusieron la mesa y miren van a hacer esto van a ganar tanto vamos a tener éxito vamos a crecer no sé pero a la hora de a la hora de decirles tienen los suficientes tamaños para decirles oigan vengan saben que esto se acabó pero aparte dice luis marraña esto ya en chiste que lo más indignante es que moni vidente que estaba en el programa no les no los dio predicción no lo vio venir no lo vio venir o sea moni no les dijo fíjense que nos van a mandar a todos a nuestras casas moni le atina que si va a haber pandemia que si va a haber temblores que si va a haber huracanes no cuando los van a morir fulana de tal pero cuando la van a correr a ella no no atina bueno no atina o sea como moni explícame esto por favor total de que pobres la verdad es que ya se quedaron sin chamba pero qué peladez ahora yo les debo decir esto ocurre muchísimo a la gente a veces es muy pelada a mí me tocó la verdad está en algún programa en el que no te acuerdas que hasta reclamaban las pobres compañeras diciendo no me contestan los whatsapp te acuerdas que decían eso si como no no me contestan los whatsapp no me dicen si tengo llamado no tengo llamado y yo formando parte del programa yo me sentía como cucaracha o sea yo no yo no era este como se dice yo no era el productor de ese programa ni les estaba faltando al respeto pero me daba pena que me que a mis compañeras las trataran así y que lo tuvieran que publicar en twitter no es terrible que pase esto muy mal muy mal allí en el heraldo muy mal ojalá ya de la noche les funcione o al menos si no les funciona el día que la vayan a sacar le digan adela ya vas para afuera no pues sí a qué falta de respeto que falta de respeto que más producir dice ron 74 pensé que ibas a contar cuando habló del divorcio que tuvo la chapoy cual 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 ron está el divorcio no me la sé según yo estaba casada una sola vez y claro lleva muchísimos desplazada guillermo solís dice que fue por heraldo tv pero como dijo ahora sí tú las gatadas se pagan dice guillermo solís de la micha de lo más trillado y ya conocido no me gusta qué bueno que ya no veré ese programa una falta de respeto que la gente haga ese tipo de despidos que más dice fernando nájera juanito farías de juguemos a cantar no ganó por morenito y mi juanito lloraba con su viejo caballo de sí oye norma andrea dice more money vidente tipo fracasado cuando les pasa algo sabes que dicen los videntes es que yo puedo adivinar para los demás pero para mí no no me llega sí 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 bueno se supone que la gente que aprende a leer las cartas se supone que no se las tiene que leer porque no tienes autocrítica es decir tú que tú quieres ciertas respuestas y es como no sé como un poco absurdo no estarte leyendo tu propio futuro porque tú vas a ver lo que quieres ver al final de día y lo vas a interpretar con si ahí te están diciendo te están poniendo el cuerno y no quieres ver que te están poniendo el cuerno pues no lo vas a interpretar bien no supongo alejandra ley te nos manda 50 pesos mexicanos dice hi chicos bonito día ya ando por aquí chicos mis disculpas aún no he podido mandarles los regalos ando enfermita me ale de que andas mala no te preocupes qué pasa ale qué pasó que estés bien cuídate la mejor de las vibras besitos besos enormes hoy